El fuego va a comenzar Se aleja el miedo en un suspirar Se enciende la llama que llevas por dentro Guardada para este momento Y no puedes parar La energía que te inspira Tú sabes luchar Con esfuerzo cada día Río, sol y mar Barranquilla aquí te invita Que se prenda ese fuego Que grita que viniste a ganar Y orgulloso El tren es muy duro para esto Y mejoré gracias a Dios los resultados ¡Gol! ¡Gol! Es representar a Puerto Rico, representar a mi país y servir el amor de un pueblo que te está respaldando todos los días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!